la verdad es que no me iba a poner a hacer ningún vídeo pero debido a la amasalladora cantidad que vive de mails que me han enviado la verdad es que nadie me escribe y me envía correos pero bueno yo tampoco efectivamente pensaba hacer ningún vídeo hoy llevo como cuatro meses sin hacerlo así es que no tenía por qué hacerlo y no quería hacerlo hoy pero en vista de que nadie lo pidió pensé en hacer mi respuesta al logotipo de república dominicana en un vídeo pasado intenté explicar mi concepto de plagio y si está bien copiar las ideas o los dibujos de los demás y la diferencia con inspirarse de ellos pero como ahora estoy decidido a hablar con la pura verdad y sobre todo directo y sin rodeos bueno pues esta es la mejor ocasión el ejemplo del logo de república dominicana nos enseña varias cosas ya sin hablar de que el internet nos permite estar conectados y por ende de que siempre va a haber alguien que se dé cuenta si nos estamos robando una idea descaradamente sino que además no es difícil redibujar un logotipo en este ejemplo yo lo hice más o menos en 12 minutos aunque aquí está en cámara rápida tampoco está copiado a la perfección pero se entiende la idea no claro que si le pusiera empeño podría hacerlo realmente igual y me sería idéntico así que claro que podría haber copiado la idea sin tener acceso al archivo original en vectores y más si me están pagando medio millón de dólares por hacer esto y bueno con esto además de probar lo que ya se sabe que esto fue un plagio también me permitido contradecir a cierto famoso diseñador y youtuber que hace un par de días en un vídeo dijo que redibujar el logotipo habría sido muy difícil no es cierto y es que evidentemente no sabe cómo nos traen a los diseñadores mexicanos trabajando 11 horas al día con sueldos mínimos y a marchas forzadas perdón que seamos tolerantes a la frustración y con ganas de trabajar sí señor entonces queda claro es que esto es copiar tomar inspiración habría sido usar formas parecidas es decir el estilo de curvas usar degradados y cosas así y crear unas letras r y d totalmente diferentes no idénticas no me voy a poner a hacer eso en este vídeo porque ahí sí me tardaría más de 10 minutos en hacer algo que se viera chido original y de calidad y no no es que no pueda ni que no tenga la claridad claro que sí nada más que no quiero quédenos claro entonces que esto es una vergüenza la verdad para tanto para el gobierno de república dominicana como todas las agencias que estuvieron involucradas con este asunto no voy a decir que esto es altamente probable que haya sido lavado de dinero no señor no voy a decir que las agencias mexicanas se prestan a esto no señor no lo voy a decir tampoco voy a decir que estas mismas se creen dioses y son que están en el olimpo y nadie merece trabajar con ellos más que los que ellos quieren verdad no no voy a criticar las agencias mexicanas que se prestan a todo todo esto pero bueno la idea ahí está los dos puntos que quería probar lo que ya sabían todos que esto es una copia un fusil y que si se puede redibujar un nuevo tipo aunque no tengas los los vectores del original que te estás robando así es que bueno aquí está esto es copiar luego les daré una un concepto o otro vídeo donde les diré que es inspirarse gracias por ver este vídeo y denle like síganme para seguir viendo futuros vídeos chao eso me recuerda que en vez de estar haciendo este vídeo tenía que hacer un logo bueno vamos a crearnos uno nuevo totalmente diferente le ponemos esto yo creo que se vería bien así inspiración inspiración a claro si ya me estoy inspirando creo que así está original y